Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. La reciente tensión entre las famosas actrices turcas Afra Saraolu y Sla Turcolu se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. El conflicto entre el dúo se ha agudizado con las tensas declaraciones de Alp Nabruz en los últimos días. ¿Por qué se han puesto tensas Afra Saraolu y Sla Turcolu? Afra Saraolu y Sla Turcolu han sido reconocidas como importantes estrellas del mundo de la televisión turca durante muchos años. Sin embargo, la reciente tensión entre estos dos talentosos actores sorprendió a sus fans. La tensión entre el dúo es seguida con curiosidad por muchas personas, especialmente por la prensa de las revistas. La tensión surgió a raíz de una serie de acontecimientos, especialmente proyectos de cooperación. Los desacuerdos del dúo en el plató y la atención de los medios de comunicación sobre su vida privada provocaron el deterioro de su relación. Esta tensión acabó estallando con las declaraciones de un tercer nombre. Las duras palabras de Alp Nabruz conmocionaron. Alp Nabruz, actor protagonista de la serie Island Tale, criticó la tensión entre Afra Saraolu y Sla Turcolu de los últimos días con duras palabras en un programa de televisión. Nabruz dijo, es realmente vergonzoso ser incapaz de armonizar y alejarse de la profesionalidad mientras se trabaja con una colega y se participa en el mismo proyecto. Estas declaraciones de Nabruz causaron un gran eco cuando apuntó contra Afra Saraolu y Sla Turcolu. La discusión pública del dúo sobre su tensión atrajo gran atención en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. La respuesta de Afra Saraolu y Sla Turcolu no se hizo esperar. Afra Saraolu y Sla Turcolu respondieron inmediatamente a las críticas de Alp Nabruz. En las declaraciones compartidas por el dúo en sus cuentas de las redes sociales, se opusieron a las palabras de Nabruz e hicieron declaraciones detalladas sobre la tensión. Saraolu y Turcolu afirmaron, intentamos resolver los desacuerdos en los proyectos en los que colaboramos de forma profesional. Sin embargo, no queríamos que esto se trasladara a nuestra vida privada. Hacer este tipo de declaraciones perjudica nuestras relaciones empresariales y personales y rechazaron las críticas de Nabruz. Mensajes esperanzadores para el futuro. En los mensajes compartidos por Afra Saraolu y Sla Turcolu tras la tensión, subrayaron que tienen esperanzas en el futuro y que seguirán colaborando. Se entiende que el dúo tiene objetivos más grandes que la competencia y las tensiones en el mundo de los negocios y quieren dejar atrás estas tensiones. Esta tensión entre Afra Saraolu, Sla Turcolu y Alp Nabruz ha sorprendido al mundo de las revistas. Los ojos seguirán puestos en estos tres talentosos actores para ver cómo evoluciona su relación en los próximos días y si trabajarán juntos en algún proyecto. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Salud, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!